¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Pokémon Espada. Vámonos a la ruta 9, vámonos al siguiente pueblo. Vamos a darnos un poquito de vida que hay ahí. Hay un pez, vamos a ver... A ver... Ya no hay pez. Vale, es grande. Bueno, vamos a eliminar a todos los entrenadores que vayamos viendo, pero vamos del tirón al pueblo, ¿vale? Al siguiente gimnasio. Este lo cogimos el otro día en un... os lo diré. En un esto de Dinamax. A ver, Pokémon... realmente... No, pero... ¿Jugor? Si yo lo tengo, ¿por qué no me reconoce...? ¿Por qué no me reconoce...? Bueno, me voy a arriesgar a matarlo de un tiro. Si no... Vale. Realmente no es muy eficaz porque es de tipo agua también, por supuesto. Pero tengo que darle una poción. Vale. El granizo golpea a Inteleon. Va a sacar. Vamos a seguir. Lantern. Vale. De nuevo disparo certero. Espero que lo mate también porque si no estoy jodido. Vale, no. Era lógico que no, ¿vale? ¿Por qué no? Vale. Inteleon muere. Se debilita. No sé por qué motivo... ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Voy a sacar a... Venga, a Obstagón. Sí. Voy a ver si puedo... curar. Revivir. Ojo que me confunde, ¿eh? Está jumbrio, ¿vale? Y yo creo que ya... Bueno, salvo... Vale, está confundido todavía. Estamos jodidos. Vamos a ver si... Vamos a ver si cambia ya de parecer. Y ahora está... No solo eso, está también paralizado. Vale, Granizo. Me está ayudando, pero... No termina... No termina de darme... Lo que necesito. Vamos a utilizar Tajumbrío. Me lo puede incluso llegar a matar, ¿eh? Ah, bueno. Ha podido atacar, así que... Lo mata seguro. Vale, vamos a reponer... Pokémon. Pokémon, no, perdón. Bolsa. Super poción. Vale, vamos a intentar... Vale, es que con la bici no puedo llegar, tío. Vale. Vale, ruta nueve. Todo esto lo tenemos ya. Si lo tenemos ya, es una tontería. Es una tontería ponerte a... Sí, sí, lo tengo ya. Vale, vamos a combatir. Vamos a combatir contra esta. Si lo tenemos ya, no voy a parar. A cogerlo de nuevo, ¿vale? Ni a... Es una tontería que perdamos. Pero sí vamos a luchar contra todos los entrenadores que nos veamos por el medio. Venga, de nuevo disparos certeros. Aquí quizás son más rentables los de tipo hoja. No lo sé, ¿eh? Vale, va a sacar otro, ¿no? Sí. Velosón. Seguimos luchando. Esta era la evolución de... Ah, no me sale el nombre, tío. Me he quedado... Me he quedado... Me he quedado enajenado. Del Glossom, ¿no? Del Globsom o Gloopsom. No me acuerdo el nombre, tío. Ya, tío. Me he quedado ahí... Enajenado. Venga, disparos certeros. Vamos a reventarlo ya. Vale, a tu casa. Otro entrenador menos. A ver, que acabo de ver algo. No. Lo tengo ya. Ruta 9. Vaya de Uriga. Aquí se puede conseguir ya. Vale, vamos a luchar ya. No vamos a dejar que nadie llegue al pueblo de Japón. La ruta 9 está cortada. El deber del Team Jet es apoyar a saco a este Dream Out. No vamos a permitir que ningún me moleste intentando cruzar esta agua. Now. Me parece genial, pero yo os he dicho que yo lo que quiero hacer es que la bici Rotom pueda ir sobre el agua. Vale, ahora este nos va a dar la bici del agua, que eso es perfecto. Me podría haber llegado en un mejor momento. ¿Qué tal si me ayudas a deshacerte de esto? Te recuerdo que te di la bici súper chula. Vale, ya nos va a dar la bici acuática. Vale. Sí, sí, está claro. Nos va a obligar a convencerte por nada. Sí. Let's go. Vamos a conseguir ahora la bici acuática, que la vamos a necesitar para las zonas salvajes y para un par de zonas. Vamos a conseguir un par de cositas. No los matará, estoy seguro de que no los matará. Vamos a ir así. Ha sido un golpe crítico, bueno. Está bien, no está mal. Vale, va a sacar otro. Yanizo me golpea, no hay problema. Saca Pangoro, que también nivel 40. Yo creo que tampoco lo matamos, pero lo dejamos bastante tocado. Vale, Pangoro, a tu casa. No, ahora tiene que ir el otro. Ah, pues mira, pensaba que iban a luchar contra los dos. Tienes cuenta, ¿te diviertes con la bici? Sería estupendo poder desplazarte también por el agua con tu bici roto, ¿no crees? Pues permíteme que es la realidad. Voy a acoplarte por tu cara bonita en unas piezas que necesitas para navegar. Vale, bici roto, perfecto. Objeto clave. Terminado con Pokémon. Vale, igual y igual, gracias. Al modo acuático de la bici roto, ahora podrás desplazarte por la superficie del agua como si nada. Y para que tengas igualdad de condiciones llamaremos modo terrestre al que te permite desplazarte de tierra firme. ¡Oh, qué bueno! Vale, hay Pokémon que no tengo. Que los voy a intentar coger, ¿vale? Crablock. WTF, no sé cuál es. Nivel 50. WTF. 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 Vamos a quitar un poquito más de vida de granizo. Genial. Vamos a tirar ultraval, ¿vale? vamos a asegurarnos ya que son mucho nivel. Perfecto. No le vamos a poner mote. Perla grande, saltaperlas. Vale, hay muchos Pokémon saltando ahí. Vamos a luchar. Aquí en esta zona hay que lutear bien, hay que coger todos los Pokémon que se puedan, que es una zona nueva totalmente de agua. Podríamos cambiar el tipo de Pokémon pero luego haría mucho daño y no podríamos lutearlo, es decir, no podríamos capturarlo. Vale, el granizo me revienta con la tontería. No vamos a sacar otro Pokémon. A este no lo mataremos, ¿no? No, no lo matamos. No es muy eficaz. Vale, uso mofa. Voy a utilizar el hidropurso, me voy a dejar algo de disparo certero. Vale, perfecto. Me ha dejado uno, eh. Tengo que curarme ya. Eh, borsa. Superpoción, dos veces. Vale. Octi-Jerry si lo tengo creo, eh. No estoy seguro. El nivel 43, voy a utilizar... Voy a utilizar el hidropurso. No lo mataré, lo dejaré débil. Ah, pues mira, no. Otro más. Confundido. Ojito. Vale, los granizos golpean. Puede... Espero que no. Está confundido, pero quiero que me ataque. Vale, el granizo espero que no quite mucho. Vale. Una ultraval. Espero que no le quede nada de vida. Espero que con la ultraval lo cojamos sí o sí. What the fuck? Se va a atacar, tío. Lo va a matar, tío, el granizo. Me tengo que llegar, tío, ultraval. Captúralo bien. Vamos. Nada, a la Pokédex. Una emote que valga. Y a la caja. De nuevo me recupero. Vale, ahí hay uno que no tengo. Pero, pueblo crapón. Hay dos que me interesan. Los voy a coger estos dos y nos vamos, ¿vale? Un Bermite. A ver qué nivel. Nivel 43. Hidropulso. Vale, me lo reviento. Qué bien, crack. Que a pesar de ser de agua y eso, lo reviento, tío, con este Pokémon. Lo reviento mucho. Globo push. Qué nivel tiene. Voy a utilizar golpe bajo. No le va a hacer daño. Lo sabía, tío. Pero es que si le tiro... Si le tiro algo de agua, puede que lo reviente. Voy a probar el botón de agua, pero lo voy a reventar. Tengo que venir aquí con un Pokémon un poquito... Tengo que venir aquí con Pokémon un poquito más bajo, ¿vale? Pero bueno, ya vendremos... Ya farmearemos esto con Pokémon un poquito de menos nivel. Vale, Crampón. Voy a ver. ¿Puede pedir un cambio de color de tu tienda? Vale, sí, ya lo hemos visto eso. Aquí hay algo. Un caramelo raro, perfecto. Vale, esa es la evolución. Aquí no hay nada, ¿no? Pero ahí está el pueblo Crampón, tío. What the fuck? No lo sé, tío. ¿Fuera de Crampón? What? Y hay un viaje de Pokémon, tío. What? Aquí hay que lutear muchísimo, ¿eh? Aquí hay que lutear de lo lindo. Aquí hay que lutear de lo lindo, compañeros. Así que... Habrá que hacerlo off-string. Voy a arriesgarme con una Ultraval ya. Yo espero que podré cogerlo, si no la primera o la segunda. Pero ya como le pego otro toque, lo mato. Vale. Venga, pues este Pokémon ya para adentro. Ahí hay varios Pokémon, ¿eh? Hay que... Hay que venir a... A hacer un luteo curioso. Periscopio, suelentemente la probabilidad es que tiene un Pokémon que lo lleva a conseguir un golpe crítico, ¿vale? Ahí está el Crampón, aquí. Pueblo Crampón. Crampón. ¿What? Vale, ya está aquí. No se puede entrar en el pueblo, así que estoy aquí sin saber qué hacer. No podemos enfrentarnos a la líder del gimnasio del tipo siniestro, porque esta es la persiana bajada. Tengo que entrar y conseguir mi medalla. ¿Oye, Sefi? ¿Oye, Sefi? Vale, voy a ver qué me dice la pava esta por aquí. Por aquí también. ¡No! ¡Luchemos! Ah, este lo tenemos. El Persequer lo tenemos ya. Yo creo que con el disparo certero de una, no creo yo que vaya a durar dos. Vale. Hay muchos Pokémon en este Pokémon que se encuentran ya... Vale, es por aquí no se puede. Que se encuentran ya evolucionados. Yo lo hice aquí. Así que conozco una especie de alternativa. Si quieres visitar el pueblo, te digo dónde estés y te acompañas. Pero no te voy a hacer el favor. Pues me morro, como que eres mi realidad, te pongo primero en una condición. Gáname. Venga, hecho. Vale, va. Creo que tenemos los Pokémon un poco flojos. Como te dije de una vez, te respeto. Aquí tengo mucho y no lo puede permitir perder. Lo pillas. Vale, vamos a reventarla. Vale, entrenadora Roxy te desafía. A ver qué saca. Saca Laiper. Te saco un Teleon. Me he vuelto de la leche para que te choques. Con corrones. Vale. Vale, lo tengo... Efectivamente. Lo tengo sin ataques. Lo tengo sin ataques. No hay problema. Los otros ataques de agua. Tengo que configurar esto. Tengo que cambiar un par de MT y demás. No, no me gusta Moza. No la vamos a meter. Voy a seguir luchando, claro. Venga, pongo agua de nuevo. No lo va a matar. Este también lo va a debilitar completo. Sí. Oh, qué bueno. Sí. Perfecto. Así da gusto subir de experiencia. Seguimos luchando. Roxy Kroak. Este no se le puede atacar de agua. Este no se le puede atacar de agua. Pero un golpe bajo sí le puedo endeñar. Voy a sacar otro. Voy a sacar otro. Voy a sacar... Un volador. Lo mismo no puedo. Vale, sí me deja. Pico taladro. Lo revienta. Y no sé cuál es el último que va a sacar. Un psíquico. Un sombrado. No es para nada menos de mis rivales. Sabes cómo ponerme los chungos. Vale, va a sacar a Scraffy. Pico taladro. A ver si nos revienta el tirón. No. Vale, cara susto. Pero tiramos de nuevo pico taladro y listo. ¿Entera? ¿La vida? Sí. Ah. He quitado lo mismo. Así podemos estar esta mañana. El tirón me pega un mordisco. Que me quita algo de vida. Pero nada importante. Vale, pues ya tenemos a Roxy. Fuera del combate. Nos dirá ahora el camino del gimnasio. Creo que ya gasto tanto interés por ti. Aunque sea mi propio compañero. Espero que te quede clarito una cosa. A la gente del pueblo crampón. Piensa darles una alegría. Vale. Me haré con las 8 medallas para la revancha. Bueno, lo prometido es deuda. Sígueme. Necesitamos entrar en un... Vale. Pueblo crampón. Bueno, pues primero vamos directamente a... Al centro Pokémon. Aquí. Vamos a reponer. La verdad es que creo que tengo un buen equipo ahora mismo, la verdad. Creo que tengo ahí unas buenas bestias. A ver. Vámonos. Las personas chicas nadie puede hacer en el gimnasio. Tengo que averiguar qué está pasando. Por cierto, me sobra una de estas. Así que toma todo tuya. Vale. Una tarjeta de enero. Mete la tarjeta en el álbum. Bueno, esto es pueblo crampón. Comienza la parte más peta del desafío de los gimnasios. Ahí no puedo participar en esta movida sin el uniforme reglamentario. Vale, que del tirón vamos a... No. Del tirón empezamos ya. Vale, vale. Perfecto. Ya del tirón llegamos a... Estamos ya, digamos, en el gimnasio. ¿Vale? No hay problema. Vamos a... Vamos a intentar guardar disparos certeros. Voto agua. Pájaro osado. Me liga a las alas y ataca. Voy a ver ante el Pokémon que lo usa. También resulta... Uff. No. No lo voy a coger. Vale. Tan rápido y fácil. Al siguiente. Están estos dos, ¿no? Vale. Un Mime. El muro invisible te impide avanzar. Un Mime tiene, ¿no? What the fuck? Vaya, parece que se nos ha colado uno. Tranquilo, que no somos... Vale. Sí, algo raro, porque les hablan en plan... Esperando que peleáramos. Y el Mime tiene ese que quitar ahora después. Solo tiene esto. Voy a utilizar disparos certeros. Que creo que con uno lo mato. Sí. Está ganadita. El plato fuerte. Perdón, Juan fuerte. No se lo crees. Por cierto, el camino no tiene pérdida. Sigue el dedo y llegarás. Vale. El Mime se quita. Perfecto. Este Pokémon lo quiero, tío. De nuevo disparo certeros, que solo tiene uno. Oh, tío. A uno. Qué coraje. Hidro pulso, por ejemplo. Y lo mata ya. Venga, debilitado ya. Let's go. Vamos. A ver si ya me sube a la tercera evolución. Bueno. Ahí está, compañero. Está evolucionando. La evolución última es la más chula, ¿vale? Ahora a mí, por lo menos. Aunque realmente no es un Pokémon guapo de ver. No es... No es un Pokémon visualmente que tú digas, hostia, guapísimo. Vamos a quitar la cura y vamos a transformarlo en una máquina de matar. Vale, pero tiene que reconocer, aguantar el dolor como un campeón. Puede pasar y yo me retiro a la enfermería. Ya no tiene que quedar nadie, ¿no? Otro muro. En la posición de tus Pokémon o algo, ¿no, tronco? Debes estar guardado de tanto combatir. Podemos echarme una voltereta. Vale, este parece que nos está obligando a combatir más. No creo que queden mucho más. No creo que queden más combate. Vamos a ver cuántos Pokémon tienen. Esta es la evolución del Nease. Disparo certero de nuevo. Tanto helado. No lo matará. Lo dejará media vida. Ah, pues mira, sí, sí, lo mata. Porque ha hecho un crítico perfecto. Ahora se quitará de nuevo el numetine. Vale, ya me abrirán el camino. Vale. Vale. El despedido del Nease no es una excusa para venir a nuestra preciosa guarida. Esto es una emboscada, no tiene escapatoria. ¿Otro combate? Pues nada, otro combate más. Vamos a ver. ¿Dos contra dos o qué? Sí, vale. Hostia, tengo el segundo a Tereng. Bueno, voy a utilizar ahí Superbrillo que le hace daño a los dos. Cubac Tóxica que también nos la tira para los dos. No hay problema. Hidropulso. Voy a utilizar Psycho Corte y listo. Vamos, Hidropulso lo mata. Vamos a recuperar ahora el equipo. Vale, porque yo creo que ya sí que estamos dentro casi del gimnasio. Vamos a darle pociones. Bolsa. Bueno. Pues no me ha quitado mucha vida. Voy a tirar uno más. A ver, pues vamos a terminar ya este gimnasio, ¿no? ¿Pero qué me estáis contando? Perdona, estos cazuros del pueblo de Japón me han dicho que han encerrado las persianas por mí. Luego compromete cada vez peor. Da penita verlo. Neiro, el líder del gimnasio, pasa el tema olímpicamente diciendo que todo va bien. Por eso no hemos vestido de Team Yel. Para armar bulla y estorbar a todos los aspirantes. Si pedimos que los demás aspirantes vengan al gimnasio, solo tú podrás clasificarte para la Copa de Campeones. Pensamos que así tendría todas las de ganar para convertirte en una nueva campeona. Una ocho raya. Va de venir a darle para ti y ya estáis hechos. Olvídate de todo el tinglao y para la finalidad del gimnasio. Ve directamente a retar al líder. Venga, pues vamos para allá. Cae de aquí. ¿Te parece hacer un chanchullo? Si tienes un octagón, te lo cambio por mi Mr. Mine de canto. Tengo un octagón, tío. Tengo un octagón. Me la voy a jugar, tío. Me voy a quitar del medio al octagón. ¿Qué os parece el cambio? El octagón revienta, eh. El octagón ahora mismo revienta mucho, tío. Me arriego y me lo quito. Es que no sé si voy a poder capturar otro... Vamos a arriesgarnos. Venga, va. Es una bestia. Le estoy diciendo adiós a una de las bestias que tengo. Pero realmente... No sé si voy a encontrar un Mr. Mine. No sé si voy a encontrar un Mr. Mine en... En el juego. Y para llenar a Pokédex me viene bien. A ver qué nivel me lo ha dado. Vamos a ver el nivel. Dabuten. Voy a dedicarme en cuerpo y aarme al cuidado de mi octagón. Vamos a ver qué nivel me han dado... A Mr. Mine. Nivel 40. Nivel 40, chaval. Mover. No sé si he hecho buen cambio, de verdad. Pero vale. No sé si he hecho buen cambio. Pero... No sé si he hecho buen cambio. Pero voy a... Un momento, señores. Y si me arriesgo, tío. Voy a... He dicho que iba a evolucionar al... Al Farfet. Voy a echarle huevos. Y Farfet se mete en el equipo. Y vamos a evolucionarlo. Si no suena nada, le falta algo. A que sí. Le falta algo. Le falta... Que la gente se escucha, uh, pero no se escucha nada. No te motiva esto de... No te metes en el papel, en plan... Vaya, aquí está Finn. Hablando en plata. Soy un poco mala perdida. Incluso cero a la izquierda, así me apura. Y estaba convencido de que por eso... No venía a retarme ni el tato. Como tengo un oído muy fino, enseguida me enteré del tema de las persianas. Eso de estar aquí más solo que una a una... Taba casi a punto de venirme a llorar. Aquí pasamos de los estadios y de dinamizar. Nos enfrentamos en la cancha como tiene que ser. Igual te parece un combate sin plonk, pero espero que te mole al menos. A la guinea ni se dinamiza ni nada. Se lucha y listo. Buffy, ahora tengo que hacer el paripé de la presentación. ¡Qué pereza! Soy Neryo, líder del gimnasio del pueblo Kamprong. Un auténtico genio usando Pokémon tipo siniestro. Neryo, el melancólico y el melómano. O sea, enfrentarte a mí, pese a tu derrota. ¿Estás segura? ¿Será insensato? Pues prepárate para recetar que vamos a dar mis Pokémon y yo por pueblo Kamprong. Neryo. Líder del gimnasio, Neryo te desafía. Líder del gimnasio, Neryo, saca a Scratty. Vale, cuatro Pokémon. Venga, todos a colgar el nombre de Scratty, intimidando que es Gerundior. Vamos a ver. Efectivamente, aquí no se puede dinamizar. Vale. Disparo certero. Lo revienta de un golpe. No, vale. Demolición pega fuerte, eh. Hidrapulso para no gastar el disparo certero. Vamos a intentar sustituir a ver qué da. Tener una fuerte lluvia que refuerza los movimientos de tipo agua. No, no, no quiero. Vamos a seguir. Vamos a sacar mal a mal. Vale, esta es la evolución del que íbamos a meter antes, que es de... Es de pelea. Es tipo lucha, ¿vale? Pero yo creo que con el agua... También le hacemos bastante daño. Fuego sucio. Me pega fuerte. Hidrapulso. Debilitado, perfecto. Vale. Farfet. Sube como una cosa mala. Vamos al lío. Octagon. No voy a cambiar. Voy a seguir. Creo que no chumbo en cambio, pero bueno. En cualquier momento puedo conseguir un octagon otra vez de nuevo. Disparo certero. Bueno, utiliza obstrucción. Vale, se ha protegido. No podemos atacar. Disparo certero primero. Perfecto. Puede... No, no lo matamos. Ahora Hidrapulso. Este tema lo tenía guardadito para ti. Que no caiga al ambiente. Golpe de mordaza. Me mata. Me lo debilita. Vale, Pokémon. Voy a... Voy a sacar el tipo fuego. No sé qué va a funcionar con este. Doble patada. Super eficaz. Vale. Uno menos y vamos a ver el último que saca. Vamos a seguir luchando. Yo no le voy a meter la base de indicación, ni movimiento, ni Pokémon. Saca Scutant. Vale. Yo creo que tengo un buen Pokémon para este. Sí, yo creo que tengo un buen Pokémon. Nitrocarga. A ver si le hago quemadura. No. Todavía no hago ninguna quemadura, eh, tío. He utilizado bastantes veces a este Pokémon y nunca hago quemadura. Utiliza de nuevo algo de fuego. A ver si le hago alguna quemadura. No, quemadura, tío. Nada, voy a tirar de nuevo Nitrocarga. Lo envenenar, no pasa nada. Nitrocarga y lo debilito completamente, ¿no? Bueno, golpe bajo me puede hacer bastante daño, eh. Sí. Vale, perfecto. Pues ya tenemos... Eh... Uf. Ya tenemos este gimnasio listo. No. Tenemos que hacer una bestia, eh. El Farfet tiene que ser una bestia de matar. Vale, dame la mano, dame la medalla. Pasada a compartir contra ti. Van a sentir también mis Pokémon. Let's go. Esta es la medalla de siniestro que te ha ganado. Vale, ya solo nos quedan dos. ¿Cuántos tosis hay ahí, joder? ¿Cuántos tosis hay ahí, joder? Ahora podréis atrapar Pokémon de hasta el 55 y un uniforme que no falte. Si te doy un concierto en directo, me van a ir a verme con estas movidas. Fijo que Rosy, la próxima que viene a retarme, como si no lo hubiera. Ha sido hasta conmovedor. ¿Estás viéndome de extranjera, hermanita? Pues ya me dirán que te puedo enseñar perdiendo así. ¿Hermana? Bueno, tranquilo de Surfure Taff y... Fijándome en tu estilo de lucha para aprender. Pero hasta aquí tengo que decirte una cosa. Quiero que me sustituyas como líder del enseñar si te puedo... Gran Pong. Si ya lo sé, tenía intención de retirarte después de la Copa de Campeones, ¿no? Pues para no haber usado la energía de más, lo he hecho es fenomenal, que lo sepas. Y como eso es lo que creo, mi respuesta es... No bien rotundo. Bueno, digo yo. Más que nada, porque si quiero convertirme en una campeona, no puedo servir el Pokémon. Ahí le ha dado. En este caso, déjame comprobar si tiene madera de campeona. Gracias por que le ha metido el combate tan genial contra mi hermano, Sefi. Ahora me toca a mí. Si no te importa, podría aspirarte un momentín. Vale, pues ya nos vamos. Ha venido, Nero. Pues ahí llevo una meta de recuerdo. Me metí al arido. Perfecto. ¿Qué ha pasado? Me duda. Se ha liado en la ruta 9. Ha estado venido campeona, a ver qué pasa. Acaba de vencer a Nero, ¿no? Este es tu caso, te podría ayudar a venido. Sígueme que te llevo donde están todos. Vale, pues vamos a ver qué sucede. Explora Pueblo Crampón. Un Mew. ¿What? En fin, te agradezco que hayas venido, pero dejo que el campeón se encargue de esto. Tú deberías centrar toda tu fuerza en completar el desfecho de Nero. Ya solamente te falta la medalla que custodia al líder del gimnasio de tipo dragón, Roy. Para que te hagas una idea de lo fuerte que es, es el único alternador de Thor Galar, al que considero un rival digno. Hay que... Hay que... Hay que... Hay que me enrollo. Ya hablamos más tarde. Los primeros a arreglar este embrollo. No temáis que el campeón está aquí para proteger vuestro futuro. Mew. No cabe duda, provenirá del túnel. Tú quédate ahí que el campeón irá ha hecho un vistazo. Vale, hay muchos Pokémon por aquí. Ya lo cogeremos. Realmente, ¿dónde tengo que ir? Atraviesa el túnel 9 para llegar a Ciudad de Trejo. Podríamos cruzarlo. Vamos a cruzarlo, para que nos encontramos. ¿Qué pasa ahí? Ahí, déjame pasar, señora. Atraviesa el túnel de la Ruta 9 para llegar a Ciudad de Trejo. Vale. ¿Qué está pasando ahí? Sefi. Bueno, esto es de loco. ¿Dónde está Lionel? A mí también me gustaría saberlo. El destruyendo sonó como una explosión. Pero espera, que luego extraña la luz roja, ilumina la luz del cielo. Y los Pokémon de luz empezaron a dinamizarse. ¿Cómo te quedas? ¿What the fuck? Mira, está hablando de esto en las noticias. ¿Qué foto conijos del tío? Sale guay hasta cuando no pose para la foto. Y el Charizard ha despachado a ese Pokémon Dinamarca en cero coma. La alienación fuera de alcance permite apreciar la verdad y lo fuerte que es. Vamos a hablar con el Sefi. Fijo que está en el estadio de Artejo. Vale, pues ahora mismo no vamos a ir al estadio de Artejo. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Lo que mejor dicho, vamos a dejarlo por aquí. Ya hemos hecho otro nuevo estadio. Y hemos hecho una ruta. Una ruta y un estadio. No está nada mal, ¿vale? Nos quedarán dos o tres vídeos para dejar Pokémon listos. Y ya iremos subiendo cositas. Pues a lo mejor de dónde conseguir un dito. Cómo, de qué manera. En fin, ya iremos viendo cositas o cómo hacerlo, ¿vale? Así que nada, gente. Muchísimas gracias a todos. Espero que os esté gustando y os esté sirviendo los vídeos. Y nos vemos en los próximos vídeos barra directos. Adiós. Adiós.